Se van a otorgar aproximadamente 135 becas. Estas becas se consiguieron mediante la presentación de un proyecto a la Secretaría de Políticas Universitarias. Dicho proyecto fue financiado. Se presentaron algo más de 200 postulantes para las becas y en estos momentos en las distintas facultades se está trabajando en el proceso de admisibilidad. Este primer paso, una vez que el alumno ha sido admitido dentro de la convocatoria, se procede con la evaluación. Las evaluaciones son realizadas por comisiones técnicas en las distintas facultades y la Secretaría de Ciencia Técnica aquí del rectorado realiza la consolidación de datos finales y el armado, en forma conjunta con el Consejo de Investigaciones, el armado del orden de mérito final. Y ya luego empiezan los chicos a realizar las actividades. Exactamente. En esto tenemos cierta premura porque los chicos, hasta que no estén designados como becarios, no podrían realizar trabajos en los laboratorios en el sentido de que todavía no cuentan con un seguro o con el correspondiente seguro para las actividades. En forma conjunta con el proyecto, este es para las becas, presentamos a la Secretaría de Políticas Universitarias un proyecto para la adquisición de equipamiento. El proyecto fue aprobado y se está trabajando en forma conjunta con los secretarios técnicos de las facultades. Están habilitados para la carga de las planillas de compra. Todo esto estamos trabajando, precisamente esta mañana tuvimos una reunión de Consejo de Investigaciones en la que estuvimos hablando un poco sobre el tema para ver de realizar las compras lo más rápido posible porque el proceso inflacionario en general nos juega en contra.